Estos son nuestros titulares Incautan 58 celulares aparentemente de procedencia ilegal en feria quincenal que se desarrolla los miércoles en el distrito de Llanacancha Según se dio cuenta Coronel PNP, Oscar Herrera Hermosa, jefe de la Dipikaz Pasco, la mercadería que asciende a más de 33 mil soles Era expendido por dos mujeres quienes no pudieron demostrar que los productos fueron adquiridos legalmente Incluso en una revisión rápida se comprobó que cuatro teléfonos móviles fueron reportados como robados Estudiantes de la UNDAC se mantienen en pie de lucha Advierten que no depondrán su medida de protesta hasta que las autoridades universitarias atiendan su pliego de reclamos Los manifestantes indicaron que asistieron a reunión de consejo universitario Pero no fueron atendidos porque rector y vicerectores los estarían condicionando a dejar el campus universitario para iniciar con las negociaciones Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Pasco Indicó que compra de ambulancias se realizó respetando el proceso de licitación Además, la empresa Mopal está otorgando las garantías correspondientes Esto en respuesta a lo indicado por prefecto regional Quien dijo que vehículos en otro proveedor hubieran costado en total 4 millones de soles menos Dimas Victorio Bustillos Refirió que realizarán conferencias de prensa para dar a conocer los costos Con el fin de que no se distorsione la información Director del hospital Daniel Asides Carrión Denuncia que sus detractores estarían falsificando firmas para destituirlo del cargo Cristian Cardoso Rodríguez mostró una planilla donde se observa las rúbricas de dos trabajadores Quienes niegan haber estampado su firma en el papel Asimismo, con este indicio, deja entrever que Sindicato de Nosocomio Carrionino Estaría trabajando en su contra de forma amañada e ilegal Vicerector Académico de la UNDAC Indicó que toma de local emprendida por estudiantes lo sorprendió Porque días antes de esta medida de protesta Se reunió con un grupo de universitarios que solicitaban la no nulidad de los cursos ordinarios Los mismos que ahora salen a los medios de comunicación a hacer público Un pliego petitorio diferente Alfredo Palacios Castro Refiere que alumnos están siendo manejados con otros intereses Sin embargo, agotará el diálogo Espera llegar a buenos acuerdos Y que presencia de la Fiscalía no sea necesaria en este caso Asociación de Transportistas Virgen del Carmen No acatará resolución emitida por la Municipalidad Provincial de Pasco Advierten que continuarán transitando por la ruta Pasco-Colquijirca A pesar de no contar con tarjeta de circulación Arturo Espinosa aduce que autoridades favorecieron a las empresas Señor de los Milagros y Cruz del Centro Durante proceso de licitación Después de varias semanas de silencio Vicerector Académico de la UNDAC Refiere que Procurador de Pasco No indicó que está obligado a devolver monto Que la Casa Superior de Estudios Pagó por el alquiler de su vivienda Sino por lo contrario Está exigiendo sanciones administrativas Un incómodo Alfredo Palacios Castro Refirió que caso es un cargamontón de desprestigio Promovido por Oscar Sudario Nilo Ríos y Héctor Oscanoa Docentes universitarios Que creen que todos son de la misma calaña Ya que varias exautoridades También disfrutaron de beneficio Que ahora los cuestiona Trabajadores de una tienda comercial Intentaron sustraer mercadería de su empleador Hecho se registró en el Girón Pedro Caballero y Lira Del distrito de Chaupimarca Según se conoció Los sujetos en estado de ebriedad Y actuando de manera sospechosa Fueron observados por efectivos de serenazgo Quienes lo intervinieron Y trasladaron a la dependencia policial Para las investigaciones de ley Inquilinos del terminal terrestre Deberán presentar constancia De no adeudar alquiler Caso contrario serán desalojados Richard Bueno Cárdenas Explicó que medida drástica se realiza Porque existirían comerciantes Que deben hasta 6 años de arrendamiento Es decir Ilegalmente se habrían apropiado De locales que pertenecen A la comuna provincial de Pasco En ausencia de supervisor de obras Y con un salario por debajo Del régimen de construcción civil Empresas constructoras Vendrían ejecutando pistas y veredas En el Girón 28 de Julio Y avenida Insurgentes de Tupac Amaru Víctor Basilio Rojas Exige a la comuna provincial de Pasco Atender de inmediato las observaciones Ya que disconformidad Y desaprobación de los pobladores Se acrecentaría si se paraliza los trabajos A diferencia de otras actividades de simulación Se observó mayor organización Y conciencia en simulacro de sismo Desarrollado hoy 20 de abril En las diferentes instituciones educativas de Pasco Modesto Roque Atencio Subgerente de Defensa Civil Indicó que los docentes coordinaron Anticipadamente con sus alumnos Las acciones a realizar Antes, durante y después De un movimiento telúrico Anticipación de la Comunidad 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 Anticipación de la Comunidad